Si pienso en ti Cuando me siento solo y triste Pienso en ti Porque tú eres la razón de mi existir Porque toda mi vida te la di Si pienso en ti Pienso en el día en que tú y yo nos volvamos a ver En ese instante abrazarte y hacerte saber Que tú eres dueña de mi vida y mi querer Si pienso en ti Pienso en este amor tan grande Que siento por ti Que la distancia en que estamos No nos va a separar Ni a este amor Que en nuestras vidas Debe continuar Si pienso en ti A que mis días sean bonitos Pienso en ti Cuando la tarde se hace triste Sueño en ti Al escribir esta canción Yo pienso en ti Si pienso en ti Pienso en el día en que tú y yo nos volvamos a ver En ese instante En ese instante abrazarte y hacerte saber Que tú eres dueña de mi vida y mi querer Si pienso en el día en que tú y yo nos volvamos a ver Pienso en este amor tan grande Que siento por ti Que la distancia en que estamos Que la distancia en que estamos No nos va a separar Ni a este amor Que en nuestras vidas Debe continuar Si pienso en ti Pienso en el día en que tú y yo nos volvamos a ver En ese instante abrazarte y hacerte saber Que tú eres dueña de mi vida y mi querer Si pienso en ti Pienso en este amor tan grande que siento por ti Pienso en este amor tan grande que siento por ti Que la distancia en que estamos No nos va a separar Ni a él